Estuvimos en la localidad de Villegas y posteriormente nos trasladamos a Banderalón, que es una de las zonas más afectadas, quizá la más afectada por todo este tema, junto a Villa Sauce y San Sinena. Y obviamente en esa reunión ya habíamos tomado un compromiso el día martes en la Ciudad de La Plata con el Ministro de Infraestructura de agilizar el tratamiento de lo que es la emergencia en infraestructura y en infraestructura hídrica. Y tratar de poner todo lo que es el ámbito legislativo para todo lo que son procedimientos, procesos de licitación y demás, tratar de agilizarlo, no solamente para la emergencia, sino para el futuro. Y bueno, básicamente lo que más nos interesaba es que el tratamiento de, sobre todo de las zonas afectadas, las localidades afectadas por el agua del río Quinto, puedan tener una solución rápida de parte de las autoridades, tanto provinciales como municipales. Y por eso, bueno, el compromiso este de que tal, como te decía antes, lo tomamos ya el día martes con el Ministro de Infraestructura y el día viernes cuando estuvimos en Villegas, todos los legisladores, todos los signos políticos tomaron, o sea, teníamos este compromiso de intentar solucionarlo más allá de las cuestiones de mediano y largo plazo que también son importantes, que son materias de obras muy grandes, de mucha inversión, de mucho tiempo de ejecución, como son todas las obras del plan maestro del río Salado, pero que, digamos, hoy en día lo primordial pasa a ser la defensa de las localidades que pueden ser afectadas. Creo que ahora es vital la limpieza, porque en los lugares donde existen bombas, nosotros siempre en la localidad pensamos, cuando viene este tema en Beruti, todo lo que sea bombas, limpieza de canales, creo que tiene que estar en el día a día. Y obviamente el tema de los canales en algunos sectores que hay desmoronamiento y demás, en todo lo que es la salida del agua, creo que hay que, bueno, obviamente prestar atención, pero en definitiva existe, como te decía, el compromiso de las autoridades provinciales de ver todos estos temas, porque también los legisladores se los pudimos marcar en estas reuniones y obviamente existe, como te decía, el compromiso fuerte que esto no afecte, o sea, que básicamente hoy en día en lo inmediato, esto que hablamos recién, se defienda lo que son las localidades, que me parece que es lo más importante.